acompañando a sus papás a la reina Juliana y al príncipe Bernardo el príncipe Bernardo era un enamorado de México desde el año 50 en los años 50 se entrevistó a la reina entonces princesa Beatriz y dice tienes tocadiscos en casa, sí, en el palacio tenemos dos tocadiscos ¿y qué música escuchas? pues mi papá siempre pone música de verdad ese era el príncipe Bernardo que había venido a México en el año 50 y muchas veces después por fin se logró una visita al estado de la reina Juliana en el 64 viene acompañándola a la princesa Beatriz y toca a María de Lourdes y eso se logró, la reina Beatriz cuando su mamá, el príncipe Bernardo iba cumpliendo 80 y había que cantarle las mañanitas entonces la reina Beatriz en el año 91 agarra el teléfono y llama a México pregunta por María de Lourdes y dice tienes que venir a Palacio a cantar las mañanitas y así se hizo la televisión nacional holandesa aprovechó el momento para hacer una filmación vivo y directo de un concierto que María de Lourdes dio en el año 91 en Amsterdam y se transmitió en vivo en la televisión nacional a horario este mar y fue un éxito inmediato en el directivo de la empresa Philips la contrató para presentación cada año iba con seis semanas a hablar de hacer presentaciones en todas las ciudades grandes, pequeños y mediano y fue contratado para hacer en primer momento ocho álbumes de estudio nuevos y después otros ocho y yo diría en ese momento ella encuentra en Holanda la posibilidad no de representar a México con sus costumbres, con su música, con su vestido sino ella encuentra la posibilidad de ser ella misma de cantar música de un compositor japonés o de cantar junto con un cantante de horda y de hacer los discos que ella quiere y yo creo que el último disco es el disco en que ella es más que ella y se llama Simplemente María un disco en el año 97, otro disco que no se conoce pero creo que estos son los dos mejores y más auténticos que son de ella entonces, había muchos proyectos, muchos sueños, más álbumes, más giras pero yo creo que ella ya se había sobre el sentido de que su cuerpo había superado enfermedades difíciles estaba en el escenario con mucho dolor y su cuerpo ya de 63 años no dio para más y dio un infarto y se murió en la época y ahí empieza un poco el libro, el libro que les estamos presentando ahora por suerte, encontramos al entonces jefe de prensa de María León que es un periodista, se llama Java, así, de la sección de espectáculos de la televisión de México y Java, en el momento que ella muere y recibe la noticia es devastado por todo México y escribe y en los próximos semanas, mes, mes y medio, escribe todos los días sobre sus recuerdos de María León Gómez y sobre el regreso del cuerpo a México el entierro, la despedida multitudinaria en la Plaza Carrival y en ese material estamos entonces le pedimos por favor a Java García de poder publicar esos textos que son los textos con los que empieza el libro y los recuerdos de Java García en el momento que escucha la noticia de la muerte de María León Gómez después, bueno, encontramos, por suerte y por una amistad que tengo con la sobrina de María León Gómez que se llama Monica Pérez encontramos un hermano menor, Fernando, que había escrito su autobiografía y escribió sobre su hermana, la famosa canta tenemos en ese libro la parte de la autobiografía de Fernando Pérez que habla de su epán después obviamente tenemos el experto, el experto principal en la materia para poner María León Gómez en el contexto del desarrollo de la voz de María León Gómez y su proyección en el mundo, pues Eduardo Martínez que pues da el toque de experto a ese libro entre otras muchas cosas, una entrevista Cristina Pacheco con un grupo de Cristina Pacheco a María León Gómez una entrevista que hizo Gregorio González que fue el presidente del club de fans de María León Gómez en la hora y bueno, y aquí había un pequeño escrito sobre la relación entre María León Gómez y el príncipe Bernal y hice un intento por compilar la discografía de María León Gómez que son más de 100 álbumes de estudio a lo largo de cuatro décadas de trabajo artístico pues ahí está el libro, pues ojalá sirva para recordar a María León Gómez y conocerla como persona y cantante y representante que ahí está el libro, en mis ojos, muchas gracias bien, antes de que el cuarteto nos interprete Cruz de Olvido un poco de los temas ecuánicos de María León Gómez quiero, si te parece amor, vamos a mandar un saludo y vamos a dedicar esa canción a nuestro amigo Hans Eversand que también tiene mucho que ver en este momento con todo nuestro aprecio bueno, esta va para ti Hans, gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 Me dejaré de aquí, con un dolor dentro de mí, te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así, que un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Mi amor La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Yo sé que sufriré, mi nombre cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te voy a amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Quiero hablar una cosa más, antes de pasar a esta sesión de preguntas del público. ¿Alguien del público quiere manifestar una pregunta, algún comentario? Por favor, señor. Mi pregunta está relacionada con lo que comentó Rudolf hace un momento, acerca de Phillips. Se refiere a Phillips, la compañía de discos, que hacía discos de música clásica, y no sé si han aparecido discos de ella aquí en México, de Samantha, por favor, no los he visto. ¿Cuántos son los que han aparecido discos de música clásica? ¿Contesto de otro? Sí, pues, en la discografía que yo traté de hacer, puse, ¿cómo se llama eso? ¿Casas disqueras? Sí. Ella trabajó con, yo diría, todas. Y efectivamente, en Holanda tenía un conflicto. No solo en Holanda, también en México, también en otros lados. Si yo digo esas cosas de memoria, cometo errores. Entonces, me tengo que, que, descendir un poco a lo que pasa aquí. El primer disco que sale de ella, pero no está fechado, es uno de estos discos de 78 revoluciones por minuto, con la disquera comunidad en México. Después hizo una serie con Pymes de México, una de las principales casas disqueras, y cuando ya empieza a publicar afuera, es con Capitol Records, que es, bueno, hoy Universal, en México. De veras que ya trabaja con, yo diría, todas las casas disqueras, pero, efectivamente, con Fimes de México. No solo en Holanda, pero en otros países también. Mi pregunta es para el licenciado Eduardo Martínez. A lo que comentaba el licenciado Gregorio Martínez. Hoy, en la actualidad, vemos que se ha distorsionado el género vernáculo con ranchero regional o balada regional. O sea, ya no hay ese enfoque, ¿no?, a la música vernácula. Porque es el declive de la música vernácula y ya no es ese amor de la gente a la música. Siendo mexicanos, el licenciado Rudolph lo ha de saber que en el extranjero es donde añoramos y extrañamos la música extranjera, pero no en nuestra casa. Sí, hay algo que se le llama la manifestación social. Por ejemplo, como tú le mencionas, en los estados, principalmente estamos en un materno, estamos en un bar, tomando whisky, y ya vemos un círculo de personas que, uno es rompiano, o alemán, o americano, y de repente, como el chiste, y de repente, cerran las puertas, las persianas de la cantina, viendo un mariano atacando el sombrero. Eso va a hacer que, por ejemplo, tal vez el colombiano y el mexicano lo oigan y griten, y chifren, y canten la canción. Esa es la cuestión social. ¿Por qué? Porque sorprendieron. Y para tener el cuadro completo, a ver el mesero, le traigo unos títulos. Estaba tomando whisky, pero ahora quiero el cuadro completo. Eso es como lo aprendí, lo aprendí o lo aprendimos desde el cine. Desde el cine, desde los años 30, que se inaugura el cine Sonoro, donde en la película de Santa aparece el primer grupo de mariachi, donde el mariachi, ¿cómo se dice? Él aparece ahí, y hay que darle gracias porque aparece en el grupo nacionalista, ¿no? A pesar de que en la película tocan manzones, y tocan algún tipo de desbalances, o boletos. Aparece el grupo nacionalista. ¿Por qué? Porque se estaba acordado, ¿qué ha hecho? Y así nos fueron enseñando. Íbamos al cine y veíamos. Carlos Luis Ibaes dice que el mexicano iba al cine a aprender a hacer música. Sí. En realidad, íbamos al cine y veíamos Pedro Infante, salíamos y íbamos. Se imaginan que nosotros agarrábamos chorreadas, montábamos a la baile, y cantábamos. Bueno, me han platicado. No, si yo me fui a cine, yo me iba a hacer así. Y yo veía funciones a las 10 de la mañana, cuando yo era niño, a ver 5 años, una maquillada de películas turísticas, y de películas turísticas, y de películas turísticas. ¿Con qué hoy los jóvenes prefieren los extranjeros? Pues a lo mejor a partir de los años 50, esos jóvenes prefieren los extranjeros. En Dos Cabrones y en Tuc спорт. Había ejerros pero el Chichichay y el Margo, los nacionalistas. Y sin embargo, el marítimo siguió, con su disciplina. porque a fin de cuentas el estado siempre lo curaba hay grupos de mañechos que llegaron llegando a la ciudad de México fueron adoptados por las secretarías de estado por ejemplo en policía y tránsito estaban grandes en el de educación estaba en la patencia en el 20 entonces hay grupos de que casi todas las secretarias tenían mañechos eso se dejó de hacer pero ya en mañecho ya lo veíamos ya era parte del paisaje yo creo que a fin de cuentas yo lo dije hace mal una vez que lo dije así por decir a mi no me preocupa que mañecho es que se está acabando que hay ritmos que viene y el mañecho está jugando con los ritmos tumbados son experimentaciones alguna vez vimos como hay fuentes guitarras hawaianas tocando gobierno ranchero clarinetes tocando chihuahua o sea hay muchas canciones que entran al mariachi como parte de una innovación instrumental pero la adaptación instrumental es básica son morines el tarón el huelano antes era la quinta el golpe el guitarra de golpe ahorita también vuelvo a ver armas que muchos ya no las traen muchos ya quedaban por cuestión logística a veces toca ver el carro y hay investigadores que dicen que el arpa pertenece a la tradición abajena y el guitarrón a la tradición alteña pero era por eso caminaban por los cerros y todo esto y no podía cargar un arpa a uno a dos y el guitarrón nada más fácil se le echaba al hombro y ahí lo llevaban entonces que es lo que pasa con las generaciones de hoy yo tengo una niña de 19 años y le encanta BTS y le digo hija eso yo lo vi en los 80 o sea esos grupos juveniles o de oye hasta hay un coreador que canta como los DJs pone la peluca rubia y todo esto no es que se le ha doy pero a ella le gusta o sea ¿por qué? porque eso es lo que el bombardeo que ellos reciben si siguieran recibiendo Marietta Miguel Marietta dice que ellos escuchan a Marietta en la radio o sea si tiene que ver el ambiente eximitivo todo lo que dice ya que no es querer y no es cual es mala que si no hay conocimiento no hay sentimiento y si conocemos empezamos a querer y lo que ha pasado es que hemos dejado de conocer ya me como y después de esta presentación de esta gran cantante María de Lourdes ¿tienen ustedes como equipo algún proyecto para que surja otra vez ese auge de la música mexicana? no podría contestar bueno desde la parte de que me toca a mí yo creo que seguiría investigando si seguiría investigando y no me cuentas así como algún día supe lo que dijo Miguel Martínez y que dijo Mario Santiago Miguel Martínez ya murió en el 14 Mario Santiago otra vez se le dio pero es un señor muy grande conocía a Francisco Ramírez que el siguiente vivo era aquí y él dio una reunión y se me puso a platicar de él y hay otros músicos ya viejos que la conocieron entonces mi labor sería eso seguir investigando porque después como soy yo me gustaría hasta cantar pero pues bueno bueno no quiero hacer una conversación o si me responde ya tengo ya que tengo el micrófono y después me callo si desde parte de la asociación cultural de irlandesa la idea es promover las relaciones culturales entre México y los Países Bajos que son muy variados muy importantes y bastante poco conocidos el ejemplo de Mario nos sirvió mucho para mostrar precisamente esa trayectoria esa profunda amistad que se logró entre holandeses y mexicanos a partir de la música pero pues lo mismo se va a hacer en muchos ámbitos de la cultura entonces nuestro proyecto no es exactamente la música mariachi o la persona de Mario sino más bien fortalecer los contactos culturales entre México y Países Bajos pero tenemos obviamente buenos músicos mariachi en Holanda aquí traje para obsequiar al lado un disco de Carolina de Holanda que en su momento era también la asistente de Mario de Lourdes pero la principal cantante de música mariachi en Holanda y a mí me encantaría si se pudiera traer a a George Linsen y Caramba un grupo holandés espectacular que toca música mexicana pues yo creo que llena el día esta vez son proyectos ambiciosos la hoja se puede bueno ahorita le vamos a dar la palabra a Laura para que le dame una opinión al respecto pero antes de ello vamos a dar paso para que el cuarteto nos interprete a un par de temas más y a su participación música por favor aú Gracias. De llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirme o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde te aseguran mis amigos que te vas Dime entonces que quisiera mejor bajarme Y arrancarme ya no sé si maldita